¡Suscríbete al canal! 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 ay que ya casi no hay a ver si me aguanta ahí está esperamos que se caliente y ahorita voy a continuar con las papas el día de hoy las papas honestamente las voy a hacer con todo y cáscara que las esté mirando bien de ahí la cámara y salga todo bien vamos a utilizarlas con todo y cáscara vamos a aprovechar todo ya están lavadas ok yo las voy a cortar más o menos de este estilo todas por igual como ya les dije no están nada del otro mundo simplemente se me antujaron vamos a hacerlas vamos a hacerlas y así van a quedar y ahorita les muestro ya estamos acabando con las papas las cuales las estamos cortando por igual como ya les dije al principio para que tengan un cocimiento parejo porque si no unas te van a quedar más crudas otras más de acá y sabe que tanto y no unas papas botaneras ahí las tenemos vamos a checar el aceite al parecer a puro ojo de buen cubero todavía le falta poquito mi raza un minutito más o dos minutos ok todavía está frío a ver si me alcanza el gas porque ya no tengo bueno mi raza pues ya están las papas mientras dejen me ir adentro por lo más que necesito ok no se vayan a ir y esto es lo que necesito limones mostaza crema caxo andaba buscando salsa pero no la encontré ahorita a veces en la tercera vuelta si no no pasa nada ya la mostaza caxo y crema ya el aceite ya está ya voy a aventar las papas porque si no aquí nos va a agarrar la noche y como que no está bien ahí tal y si se acerca el camarógrafo para que mire bien el procedimiento ahí van todas las paparras ahí mucho cuidado recuerda que estás trabajando aceite caliente vamos a darle unos 5 minutos corriendo desde el momento que se le echaron y vamos a seguir con el segundo paso ok así como están vamos a dejarla mínimo unos 5 minutitos ahorita les voy a decir el porqué bueno mi raza pues ya pasaron exactamente 3 minutos recuerda que vamos a darle 5 pero se me pasaba y no quiero que se me pase vamos a echarle sal únicamente pura sal esta es sal de grano mi raza ok sal gruesa se me estaba pasando y no puede pasar al fin de cuentas es un antojo no pasa nada nos vamos por unos 2 a 3 minutos continuamos raza bueno mi raza pues ya pasaron los 5 minutos exactos aquí no vamos a usar ni una toallita ni nada ok no por el momento porque todavía no terminamos pasaron 5 minutos exactos vamos a retirarlas del aceite y vamos a dejarlas reposar por 5 minutos fuera del aceite ok al intemperie ahorita no le estamos poniendo ni una toallita ni nada porque todavía no las terminamos todavía están crudas nomás que no las quiero hacer en una sola cocción para que queden más doraditas que no queden aguadas bien fácil bien sencillo como les dije el día de hoy me puse a cortar el pasto y dije ah me voy a hacer unas papitas por qué no mira tú lo puedes hacer en casa no llevas prisa como yo siempre les he dicho cuando cocinan en casa cómense su tiempo relájense y no pasa nada así quedaron mira 5 minutos todavía están crudas por dentro vamos a dejarlas reposar 5 minutos aquí y volvemos a incorporar ok bueno mi raza pues ya pasaron 5 minutos reposando van para adentro otra vez ok y ahora sí vamos a utilizar el papel porque ya estamos en el final lo dejamos por la paz a esta ya nomás le vamos a dar de 3 a 4 minutos ok en dos pasos la papa frita siempre te va a quedar mejor hay miles y miles de manera de cómo freír unas papas esta es una de ellas muchísimas muchísimas tú hazlas como tú crees que lo estás haciendo bien pero si esto te sirve cálale vas a mirar la diferencia ok mira para empezar ya está cambiando de color mira si y por dentro no se te van a secar nada vas a tener todavía lo que es todo eso que rescatas de la papa ok y también mucho cuidado cuando pongan un cazo o algo así yo en este caso pues no tengo la base mucho cuidado donde lo ponen porque recuerda que están trabajando aceite ahí dejamos por la paz un ratito más ya les dije de 3 a 4 minutitos y procedemos a saborearlas a ver vamos a ver mi raza ya pasaron los 3 minutos que les dije y es el momento donde vamos a retirarlas ok no quiero que se nos sobrepasen mira este es el colorcito que yo quería así mero esta es con una cervecita bien te pego como puedes ver este aceite todavía lo puedes lograr ok muchas de las veces ya cuando tu aceite ya se sobrecalentó lo quemaste yo te recomiendo que no lo uses ya que lo que estás haciendo te estás solo intoxicando pero este mira como puedes ver está bien clarito está limpio todavía tiene otro uso ok tampoco desperdicien por desperdiciar pero si tu aceite lo quemaste lo sobrecalentaste ya no es recomendable usarlo porque no pero este aceite está limpio como puedes ver todavía se puede mirar allá abajo esta es la botana del día de hoy porque cortamos el pasto y así quería que quedaran mira vamos a apagarle al tanque de gas todo el tiempo desconecten así luego nos pasamos para este laredo mira ahí con cuidado porque ahí se alcanza a ver vamos a poner esto aquí ya no ocupamos el agua hacemos un lado lo ponemos aquí por este lado y procedemos a a mi me gusta usar esta clase de sazón para la papa frita ok no vamos a echarle mucho porque recuerda que en el aceite le echamos sal de grano es para levantar el sabor de la papa dale katsu este lo puedes llevar al centro de la mesa botanero unas chelas y de aquí todos apañan pongo por este lado para que no se nos caiga y aquí nos decae que a mi no me gusta la mostaza que la katsu que el chile no aquí le va a agarrar al que le entre y al que le guste y al que no créeme que se va a quedar con las ganas esta está bien la valiente tú echa de la salsa de la que a ti más te guste tiki tiki no es que allá abajo en la mesa tengo el Tobías viendo a ver si se cae una papa pero no se va a caer ni una le echamos poquita crema mi raza y la crema le echamos nomás la mitad ok porque hay muchos que no les gusta aquí si voy a echarle poquita esto es para los que les guste ok si no de aquí para acá de allá para acá no pasa nada y si no pues ahí estamos unos limoncitos así de fácil así de sencillo tenemos unas papitas 100% botaneras nomás lo único que tú tienes que hacer es traerte las heladas eso es todo mira para chuparte los de dulce pues Tobis que te cae allá el limón en el ojo y aquí tengo tres chiles serranos ok están lavaditos ya para que el que le guste hay que le entre antes de colgar el video vamos a ver si es cierto hacerle los honores más que honestamente me faltó el caguamón raza pero no lo tengo mira hueso estas papitas una cervecita bien helada créeme que quedas bien de al de al 100 no nos tardamos tanto algo bien simple bien sencillo algo hecho en casa bueno mi raza ahí estamos ya saben este video el día de hoy lo hice exclusivamente nomás para pasar el rato ya que pues el día de hoy estuve cortando la yarda estuve limpiando aquí el canton y no quise dejar de pasar este día sin grabar algo ok se nos antojo el día de hoy unas papitas botaneras ahí se las presento ahí están y cierro un chico y no quise y no quise y no quise no quise y no quise el día de hoy